El número 24 Juan Carlos Vigo y con el número 28 Luis Alonso Sandoval El número 24 Juan Carlos Vigo y con el número 24 Juan Carlos Vigo y con el número три roku ¡Un número 24 Juan Vigo y con el número 25! ¡Un número 24! ¡Un número 24! Los técnicos que pongan en riesgo tu seguridad y la de los demás. Los técnicos que pongan en riesgo. Los técnicos que pongan en riesgo. Los técnicos que pongan en riesgo.